Música 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 Buenas noches Bienvenidos a a esta gala organizada por la costaría de Santísimo Madre Jesús Nazareno y la Sacratísima Virgen de la Esperanza Dios, lo hizo usted Bueno, estamos aquí también intentando colaborar un poco en esta gala que han organizado unos amigos nuestros que aparte de que están trabajando muy duro en sacar delante de esta cofradía pues se han tenido el punto de organizar esto hoy aunque no seamos muy mucha gente hoy pero los poquitos que seamos yo creo que lo vamos a pasar bien con todo el cartel que tenemos esta tarde o esta noche, vamos así que este es un tema que también que pertenece a nuestro último CLP que como sabéis hemos grabado hace poco y se llama Sueño Música 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 Música